Los comerciantes de este populoso centro de compras aseguran que los clientes buscan abanicos de pedestal, de pared o de techo, sin importar la marca o el tamaño. Tenemos abanicos de 350, 380, hay de 450, hay de 500, tenemos de 600, 700 y ya los de marca son los Sankey, iguales 1200. Tenemos de 1350 con control remoto, marca Sankey y tenemos el Lasco que es americano, ese varía el precio en 1500. Las ventas se mejoran aún más al acercarse la semana mayor, afirman los comerciantes. Este vale 350 cordos, se lo damos, este trae su base que es para instalar en las cocinas, en los baños y tenemos todos los tamaños que tenemos ahí, varias de colores. ¿El que más lleva la gente? El económico, el de 350 y el de 600. Otro de los productos que también se venden mucho en esta época del año son los bloqueadores solares con factor de protección de 50 a 100, sobre todo para quienes protegen su piel cuando visitan las playas en vacaciones. El modo de aplicación para poder proteger la piel, ¿cuál sería en términos generales? Es antes de meterse al agua, se lo echa unos 10 minutos, 20 minutos antes de meterse al agua, se lo aplica en todo el cuerpo y ya se puede meter al agua porque tiene resistencia al agua. ¿En este tiempo ya están viniendo las personas a comprar su protector solar? Sí, y lo están comprando un poquito más porque siempre se vende porque como ahorita el sol está muy fuerte, ¿verdad? Entonces hay personas que se cuidan bastante la piel, que son bien sensibles al sol. Con imágenes de Juan Pablo III, les informo de TV Noticias, Román Rodríguez.